Iniciar grabación. Hola, ¿cómo les va? Bien, espero que esté yendo bien. Hoy veníamos en un video con invitados, ¿bien? El señor Betagaming, que tiene otro canal de YouTube también. Donde también hablas de videojuegos, ¿no? Hablas de consolas, de videojuegos. ¿Tenés? Tú tenés una consola, ¿no? ¿No ven? Además del PC. Sí, yo tengo, mirá, mismamente acá. Tengo la PlayStation 4. Acá tengo algunos juegos. Tengo, yo contigo, tengo la PC y la consola. Lo tengo acá, conectadas a la pantalla, para ver perfectamente. A este señor yo lo conozco porque, primero que nada, lo sigo. He visto toda su saga de Dark Souls. No, perdón, de Bloodborne. Porque yo no tengo consola, entonces he visto toda su saga. Y además porque él suele contestar, hablar bastante en mis videos. O sea que nos conocemos, por lo menos, de vista de ahí, ¿no? Dentro de todo, estamos bastante bien. La primera vez que le veo la cara, así que eso, mucho. Para mí, por lo menos. Y bueno, la idea era hacer un directo, pero él mañana no podía. Y yo lo decía, por lo general, lo hago de sábados, ¿bien? Entonces vamos a hacer un video en el que vamos a hablar en sí mismo de conceptos erróneos o cosas que la gente suele pensar acerca del gaming. Mitos, si vamos a ver el caso. Y yo lo llamé a él porque él hablamos un par de cositas y ahí un par de conceptos erróneos, ¿no? O sea que no son cosas que tú me dijiste, sino que cosas que te contaron a ti, ¿no? O que te dijeron a ti. Algo así sería. Sí, me dijeron cosas bastante erróneas, como que tener una u otra motherboard en un, digamos, tenés una gráfica y un CPU normal, sin hacer nada, con algo que cumpla los requisitos para esa motherboard, digo, para esos componentes, una motherboard que te sirva, que sea funcional. Pero no por tener una mucho mejor, vas a tener un mayor rendimiento. Es una de las cosas que a mí me dijeron que podía ser por problemas de rendimiento, que podía ser ese. ¿Como que la mother hacía un cuello botella al procesador, una cosa así? Exacto. Me decían que tener, por ejemplo, una Z270 iba a tener un mejor rendimiento que con la H110 MBR Pro que yo tengo. Bueno, empezamos con eso, vamos a aclarar esa cuestión. La diferencia que hay entre un chipset económico y un chipset más caro es, primero que nada, la capacidad de overclock, y después los límites de la expansión, eso sería otra, y la cantidad de líneas PCI que podés soportar. Bien, en este caso sería el hecho de que podés conectarle 4, en vez de 4 podés conectarle 6, 8 o hasta 10 discos duros. Bien, después lo siguiente podríamos decir es el hecho que soporta overclock para las memorias y soporta overclock en los procesadores. Bien, y lo siguiente que podemos decir acerca de una memoria, de una mother más caras, es que soportan, como hemos dicho, las líneas PCI. Bien, las mother Z soportarían dos, una configuración de dos mothers, de dos tarjetas gráficas al mismo tiempo. Pero esa sería la única diferencia que hay realmente. Bien, más allá de eso, no es que tengas bus de datos más grande, ni mucho menos. O sea, eso descartémoslo. La H110 te va a dar el mismo rendimiento que una línea Z. Siempre hablando de si tenemos un procesador que no es K. Bien, o sea, si es un procesador que tiene overclock, sí, con una línea Z vas a poder hacerle un pequeño overclock. Bien, o vas a hacer overclock. Y ahí sí sacan un poco más de rendimiento. Pero si tenés un procesador que no es K, el rendimiento tiene que ser exactamente el mismo. No cambiaré nada. ¿Se entendió? Están perfectos. ¿Qué más será? ¿Qué eran las otras cosas que estábamos contando? A ver, otro momento que podía hacer. ¿Cuáles eran? Estamos bien, va a dar. De verdad que habíamos dicho de las memorias y otra cosa, ¿no? Sí. Sí, habíamos dicho de la RAM, de las frecuencias. Y del Dual Channel, ¿no? Sí, también. Ok. Bien. Empecemos. Mientras que buscas eso, yo te voy contando esto, ¿bien? Tengamos en cuenta una cosa. Las memorias, empecemos explicando cómo funciona una... O sea, las memorias a altas frecuencias, por lo general, están disipadas. Eso está indicando que se están calentando, o sea, que se están overclockando, ¿bien? Cuando tú tenés una memoria que va a 2.400, por ejemplo, actualmente en DDR4 tenemos frecuencias 2.193, 2.400. Esas son frecuencias nativas, ¿bien? Después lo que sería, lo que está por encima de 2.400 es overclock. Eso mismo lo podemos encontrar en las aplicaciones técnicas de las propias RAM. En sus especificaciones técnicas nos dicen que soportan AMP o XMP, que son perfiles de overclock, ¿bien? Automático, ¿bien? Entonces, cuando tú tenés una que va a 2.800 o a 3.200, tiene un perfil de overclock automático probado, ¿bien? Algo parecido a lo que pasaría con las gráficas OC. ¿Viste que hay unas gráficas que vienen overclockeadas automáticamente? Sí. Bueno, pasaría algo parecido, ¿bien? Entonces, entendíamos, explicábamos sobre ellos eso. Tenemos que tener en cuenta que el rendimiento, cómo es que se prueba el rendimiento de un procesador, ¿bien? En el caso de Intel, Intel utiliza una tecnología que se llama TTL, que consiste básicamente, o sea, que se basa en estabilidad, ¿bien? Y, por lo tanto, al basarse en estabilidad, ellos prueban con componentes seguros, ¿bien? Entonces, lo más seguro es utilizar frecuencias bajas en la memoria. Entonces, ellos optimizan sus procesadores para que trabajen a frecuencias bajas, ¿bien? De hecho, eso lo encontramos en los propios prospectos de los procesadores, ¿bien? Cosas diferentes serían, por ejemplo, AMD, ¿bien? O sea, eso no es realmente un mito, sino que es un mito a medias. Entonces, no todos los procesadores tienen mejor rendimiento a frecuencias más altas. Únicamente los AMD, porque AMD utiliza una tecnología que se llama CEMOS, ¿bien? Y la tecnología CEMOS a mayor ancho de banda tiene mejor rendimiento, ¿bien? Entonces, si no, la explicación es bastante sencilla y es, ¿cuándo empezaron a salir memorias DDR4 a mayor frecuencia? ¿Vos te acordás? ¿Cuándo empezaron a salir DDR4 a mayor frecuencia? ¿Cuándo apareció Ryzen? Sí, básicamente. ¿Cuándo apareció Ryzen? Cuando apareció Ryzen es que empezaron a aparecer memorias a 3200 o a 3500, como creo que hay de hoy. ¿Por eso por qué? Porque los procesadores AMD históricamente siempre funcionan mejor con frecuencias más altas, ¿bien? Pero eso es, ya le digo, es en cierto segmento también. Y después, en donde podríamos también, nos serviría un poquito más, mayor frecuencia sería cuando empezamos a hacer overclock al procesador, ¿bien? Porque si le empezamos a subir al ancho de banda al procesador, vamos a precisar un poco más de rendimiento de las memorias. Pero, digámoslo de esta forma, en uso general no vas a precisarlo, ¿bien? No, de ninguna manera. ¿Está? La otra historia de las memorias será el dual channel, ¿no? Sí. El dual channel, separamos de nuevo, Intel y AMD. En el caso de Intel, las memorias, o sea, lo que es el dual channel, funcionan bien. A ver, en Intel no necesitaríamos dual channel, básicamente, ¿no? Porque si tuviéramos una diferencia en rendimiento, sería en torno al 10%, lo cual es muy poco, ¿bien? Sí, estoy viendo algunas pruebas, sí, como mucho había de una media de 8 a 6 FPS, más o menos, quizás, de diferencia. No mucho más de eso. Claro. Bueno, donde sí, por ejemplo, se notaría es en uso extremo, ¿bien? O sea, lo que es uso profesional, uso donde realmente sí se le ha sacado un buen jugo a ese 10% o a ese 15-20%. Pero, en general, no lo vamos a utilizar, ¿bien? En el caso de AMD, puede pasar, ¿bien? En el caso de AMD, con los procesadores de gráfica integrada, ¿bien? Como serían los APU o a día de hoy los Ryzen G, el detalle es que los Ryzen G o los APU utilizan la memoria como gráfica. Entonces, si tenés una gráfica con una ancho banda más grande, obviamente va a ir más rápido, ¿bien? Es como si fuera una gráfica de gama media o gama alta que tienen bus de datos más grande, ¿bien? Eso, pero eso sería en el caso puntual de usualmente de los Ryzen G o en el caso que quisieras utilizar la gráfica enterada de los procesadores Intel, ¿bien? Ahí te serviría el hecho de que se funcione en Dual Channel. Pero, ¿quién utiliza la gráfica dedicada de los Intel? Yo no. ¿Bien? A menos que tengas una laptop. Claro. Pero los laptops vienen con doble gráfica, por lo general. La gráfica dedicada y la gráfica, una gráfica de Intel o de AMD o de Nvidia. ¿Bien? Sí. Bien. ¿Encontraste alguna otra por ahí? La verdad que no, no. Únicamente creo que hablamos de esto, no hablamos mucho más. Hablamos una, dos. Tampoco del cuello de botella que podía haber, pero no, ya lo hablamos. Texto de la placa. Texto de la placa. La gráfica. Texto de la placa. Esto de la placa. Si lo hablamos. Está bien. Quizás, como mito que podríamos hablar ahora, sería el hecho de qué gráfica tendés que tener para jugar. Que eso es un mito que, bueno Quizás es un poco ya más conocido Pero es el mito de No sé, cada año tenés que Comprarte una gráfica para estar a la altura De esa generación, ya sabemos Bastante gente que es mentira quizás Los que recién se meten, eso no lo saben Porque hay gente que está en consolas, ponete Y piensa que Ay no, que comprarse una PC es Súper caro Que no sé, de verdad Si buscás bien no es tan caro Y podés llegar a ver buenos precios Para una PC Que se equivale a una consola Y la supera incluso Como son el caso de gráficas como La D50 que no está tan cara Y puede superar Una Playstation 4 O la 560 La 560 esta que ahora es 160 dólares Esa es muy rara También, pero bueno, sí Sí, eso es un preconcepto que tiene mucha gente El hecho de que Incluso Yo he visto incluso entre la Gamers Que sale una nueva generación Tiene una Yo lo vi en su momento Cuando salió la Diez ochenta Que había gente que tenía la Diez ochenta Y estaba vendiendo su nueve ochenta Para comprarse una Diez ochenta Lo cual a mí me parecía absurdo Bien Siendo que había salido La otra se había comprado hace dos años Pero eso es Un poco consumismo Y un poco Ignorancia también Bien Yo conozco gente Por ejemplo Yo tengo un amigo Un conocido Que tiene una 560 Bien Es una gráfica Que ya tiene su tiempo Y a día de hoy Le permite seguir jugando todavía Bajando los requisitos gráficos Los juegos Obviamente Le permite seguir jugando ¿No? Y se dice más o menos Que en promedio La vida útil de una gráfica Serían entre seis y ocho años Más o menos Manteniendo Entre seis y ocho años Manteniendo los mismos requisitos Bien Si tú en tu momento Lo compraste para jugar a 720 Por ejemplo Durante seis u ocho años Más o menos Vas a seguir jugando A 720 Y el saldo más o menos Generacional Se suele dar Por lo general Cuando cambia la generación De consolas Por ejemplo ¿No? Los que tenían Habían armados Su computadora En la época Del Playstation 3 Seguramente Hasta el Playstation 4 Aguantaron bastante bien Porque Si vamos al caso Los juegos más populares ¿Cuáles son? Las multiprataformas ¿No? Si básicamente Que más Se juega así Formal Que es como Son juegos De bajo requisito Que más que habla Claro Son juegos de bajo requisito Incluso De hecho ¿No? Pero después Que se son juegos Como Los juegos AAA Por ejemplo Battlefy Por más que a mí no me guste Battlefy Los Call of Duty Su tipo de juegos Son juegos Que tienen que salir Para un PC Pero también Tienen que salir Para una consola Entonces no podés hacer Que rinda muchísimo más En un PC Porque Le estás quitando Público a las consolas O no De hecho Uno de los casos Que pasó Fueron con Watch Si te acordás Que cuando se vieron Los gráficos Del trailer Era como Super épico Y le tuvieron Que hacer un downgrade Porque la versión De PC Era tan potente Que iba a dejar Las versiones De consolas Como obsoletas De salida Claro Porque salió Para la época De Play 3 Si no me equivoco Si Primero salió Para la séptima generación Y después Se pasó A la octava También O sea PlayStation 4 Exactamente Creo que salió Watchtok No estoy muy seguro Si fue 2012 O 2013 No estoy del todo seguro 2013 2013 fue A eso me refiero ¿Ves? Entonces Se puede hacer un poquito Mejor el juego Para Sí Pero no se puede hacer Mucho mejor ¿No? Ese es ese detalle ¿Bien? Y los juegos Por lo general Que más consumen Siempre son Los 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 Que son Multiplataformas ¿No? Los juegos Como ya he dicho Wild Dogs ¿Bien? Y ya Entonces El detalle sería ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De las gráficas ¿Bien? Las gráficas Suelen tener una vida útil Bastante buena Dentro de todo ¿Bien? El detalle es que Por lo general Lo que se hace es que Cuando tú te fijas En los requisitos técnicos De un juego Te va a decir Que lo corras Con una 1080 O con una 1070 O lo que sea ¿Bien? Y la gente se basa en eso Los requisitos técnicos De De los juegos ¿Bien? En el único caso Donde yo he visto Que Los requisitos técnicos No están inflados Es la Pro Evolution ¿Bien? La Pro Evolution Soccer 2018 Por ejemplo Te pide Un Core 5 De tercera generación Y una 560 ¿Bien? Para jugarlo en Ultra Lo cual está bien De hecho Esa configuración Es una buena optimización Eso Claro ¿Por qué? Porque ese mismo juego Va a salir para la consola También ¿Bien? Incluso En el 2016 Pedía menos todavía En el 2006 Pedía menos todavía Bueno En el 2006 El detalle era Que los gráficos De PC Eran iguales A los gráficos De Generación anterior De Xbox 360 Y de Playstation 3 Por eso pedía Menos requisitos ¿Bien? Pero en general En línea en general Es eso Es El rendimiento De una gráfica No está dada Por O sea El detalle Que suele tener Es que De una generación A otra De consolas De Perdón De 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 gráficas Siempre hay un salto De un 20% 30% De rendimiento ¿Bien? Últimamente En las últimas generaciones Igualmente Está habiendo Un Digamos Un decremento Básicamente De la potencia De una generación Y otra Por un ejemplo Imagínate Cuando salió la Play 1 Y salió la Play 2 Fue un salto Entre consolas Tremendo Pasamos de tener Polígonos Pixereados Mal diseñados A tener unos gráficos Bastante Bastante buenos Y pasamos De juegos De 700 megas A juegos De 4 GB 500 Que era lo que pensaban Los juegos En O sea Pasamos Hubo un salto Bastante Si es cierto Los últimos años Importante Si El último salto Importante Fue básicamente Play 3 De la sexta A la séptima Que hubo también Un salto Más detallista Digámoslo Pero Si yo tengo un avance El último salto Que fue Básicamente De la séptima A la octava Ya fue como Un salto Más de retoques Por así decirlo Un salto como de A ver Bueno Vamos a poner Más luces Vamos a poner Más sombras Vamos a poner Más reflejos Y vamos a mejorar Un poco Los polígonos Pero Cada vez El salto Es que no No da más Básicamente Porque es que ya No hay mucho Más para donde ir Es decir El realismo Está llegando a un punto Que ya es Muy alto El raytracing Lo que viene ahora Exacto La última tecnología Ahora que salió Que es el raytracing Que salió para las RTX280 Que Aclarar y decirlo No son Tan potentes Como Se esperaba Que iban a ser No sé Si viste Pero Básicamente La Viste el año pasado Que salió La Titan V Que salía Es una barbaridad De plata Y este año Salió En Uruguay Se estima Que la RTX Creo que No sé si La normal O la TI Que iba a salir Como 2000 dólares Una Bestialidad Bestialidad De plata Para solo Una gráfica Es decir Con eso Con 2000 dólares En Uruguay Perfectamente Tenés una PC Con una Yo que sé Una PC completa Exactamente Una PC Buenísima Te compras Una 1070 De 8 GB Nueva Un buen CPU Una madre bonita Una buena fuente Un gabinete Todo perfecto Mirá Yo estoy haciendo Un presupuesto Para una persona Y él quería Es un presupuesto 1 y 5 Y una 1060 ¿Bien? Y eso me sale Vale Sale más o menos 1500 dólares Y esa configuración Es una configuración Para jugar a 1080 Sin ningún problema Estamos hablando ¿Bien? 1080 A 144 Hz Incluso ¿No? Entonces Yo igual Tengo una cosa Que es que yo Personalmente Tengo una 1060 De 6 GB Sí Y un i5 7100 Como te comenté Por los que comenté En el video Y algo que Algo que yo No sabía Cuando fui a comprar Una PC Básicamente Es que A pesar de que En sí Si un juego Está bien optimizado Te va a rendir Como en algunos videos Que siempre buscas Un juego ¿No? Y buscas el rendimiento Con tus componentes Y yo En mi caso Como te comenté En Battlefield 4 Que yo debería Tener un rendimiento Poniendo los gráficos Exactamente iguales Y tengo Un rendimiento Inferior Bastante inferior De hecho Y no No tiene mucho sentido A veces De ponerse a buscar La lógica Y aunque estés Un buen rato A veces No le encuentras Un sentido Por ejemplo Yo como digo Con estos componentes Con 16 GB de RAM Y todo esto Debería irme volando El juego Pero Me lleva A pegar Que es como Hasta 45 50 FPS Y independientemente De los gráficos Básicamente Porque probé Ponerlo En la resolución 25% Y gráficos al bajo Y no tiraba Más de 90% Y llegaba Hasta que Era hasta 70% Que es Bastante extraño En general Si Eso ya Habría que Hay una explicación Lógica Y es que Cuando se hace Las reviews Por lo general Se hacen gráficas Elegidas Bien O sea No es que El que hace una review Agarró cualquier gráfica Sino que La eligieron Le dieron La mejor que había Siempre Cuando tú Compras Un componente O sea Una gráfica O un CPU Hay una lotería Ese procesador Te puede dar Un rendimiento Muy bueno O puede darte Un rendimiento Más o menos Un rendimiento Mediocre Bien Lo que se usa Para review Por lo general Son chips Que se eligen O sea MS O sea En este caso Intel O NB O quien sea A los reviewers Le da sus mejores Componentes Bien Prueban un montón Y los que son mejores Esos son los que Se mandan a prueba Bien Entonces por eso Se puede dar Una merma En el rendimiento Pero igualmente Detalles No sé Me parece que Tenga bajones Una 1060 En Battlefield 4 No sé Por eso Yo estuve viendo Un poco también Por el hecho De que pudiese Algún DirectX No sé Estuve bichando así Y la verdad No sé Pero para darte Otro ejemplo En Doom Yo comparé El rendimiento De mi gráfica Con el gráfico Que se mostraba En el video Y era exactamente Igual Andaba perfecto Doom Hice un juego Que con la 1060 Corre Brutal Es como si jugaras Hasta 4K Te lo juro Sí Está muy bien hecho Yo Doom Lo corrí con un Apu Con la gráfica Entra de un Apu Y lo corrí Yo lo corrí A 120 FPS Mi monitor no llega tanto Pero Ahí en el Quitándole el V-Sync Llegaba hasta 120 FPS Callé como mucho Hasta 80 Y era fantástico Estaba en Ultra Con la tecnología Vulkan También Muy bonita Es un juego Que da un excelente rendimiento Es como Es como medio aleatorio Dentro de todo Quizás es una Digamos Podríamos decirlo así Como un detalle Una ventaja a las consolas Que generalmente Vas a tener un rendimiento Ya establecido En cambio Empecé por ejemplo Me pasó esto Como que algunos juegos A pesar de que vos Investigues así Quizás ¿Habrá igual que la versión Del driver? Sí Tengo Los drivers Todos actualizados Su programa de envía Todo No, no, no Los drivers La versión de los drivers Que está utilizando La persona Ahí Ah, no Eso ¿Cómo es? No No me fijé Pero Estamos hablando De que Battlefield 4 Es un juego Que salió hace Bastante tiempo Ya tenemos Uno posterior Bien Entonces es que Suele tener Particularmente Las gráficas Es que Cuando Se hacen Sacan las versiones Driver Optimizan Ciertos juegos Y pueden Pasa Que cuando Sacan ese driver También Desoptimizan versiones viejas A mí me ha pasado Me ha pasado Tener Un juego Que cuando Actualizo Me pasó De andar bien A andarme mal Directamente Bien Y eso Eso se puede Pasar también Eso puede Pasar Entonces Eh Probar Conseguir O sea Fíjate Los videos Dicen Al día Que tú tomas Comparación Fíjate En qué día Se grabó O sea Qué fecha Se subió Y más o menos Busca El driver De esa época Voy a probar A ver A ver Si mejora El rendimiento Con eso Estaría Bastante bien Claro Porque la optimización Siempre es para juegos Más nuevos Bien Siempre se optimizan Los juegos Más recientes Eso es otra Lotería también ¿No? ¿No viste? Por ejemplo Ahora No sé si te enteraste Que sacaron Viste que salió Forza El Forza Forza Horizon 4 Y El Forza Horizon 4 Y le hicieron A Imedel Hice una optimización A las Vega 56 Perdón A las Vega 64 Que son las gráficas De la más alta De ellos Y En Dr. XII Se comen A una 1080 Por ejemplo A una 1080 Y una 1080 Ti En rendimiento ¿Por qué? Porque optimizaron Sus drivers Para correr esos juegos A ese juego En específico ¿Bien? El detalle es que En el resto de los juegos Sigue siendo mejor La 1080 Y la 1080 Ti ¿Eso por qué? Porque En el caso De De este caso La gráfica Puede ser también Por el hecho De que Hay algunos juegos Que tienen Opciones privativas ¿Bien? Como por ejemplo En el caso De Tomb Raider ¿Te acordás? El pelo De Lara Croft En el primer Tomb Raider Era con Con una licencia De De AMD ¿Te acordás? Y después tenés En The Witcher Tenés el pelo De Gerard de Rivia Que es Una licencia De De Nvidia Entonces Si vos corres Vos pones Eso mismo En una gráfica AMD Te va a quitar Muchísimos recursos Y no vas a tener Un buen rendimiento ¿Bien? De modo Me olviden ¿De qué estábamos hablando? ¿Te acordás? No Es que no Vamos por las ramas Es que no Vamos por las ramas No Me estábamos metiendo Un poquito Con lo de las gráficas Y ese tipo de cosas Y vos me decías El hecho de que No había mucho Progreso En las primeras generaciones ¿Bien? Básicamente Como te digo Creo que había Una diferencia De un ¿Cuánto por ciento era? No era muy alto Con la 1080 A la RT 280 De la 1080 Creo que es entre 15 y 20 por ciento La mayoría Era muy alto Se esperaba Bastante más Realmente Yo que sé Mucha gente La dejó feliz Pero Yo que sé Para mí Bastante poco Para un salto así Si te das cuenta No sacaron La RT 270 Como normalmente Hace Viste que sacan Generalmente 3 Y después Sacan el modelo T Que es lo normal Siempre sacan Las 80 70 60 Después sacan Las 50 Al tiempo Que fue lo que pasó La última vez Y después sacan La TI Que es la 1080 TI Sería Por eso Es lo último Que sacan la TI Claro Eso si fue raro Pero incluso Si vos te fijas Las especiaciones técnicas De la gráfica Son prácticamente Mismas que las 1080 Incluso el reloj Va a velocidad Más lenta Lo que hicieron Fue optimizar Hicieron sacar Algunos CUDAS Y ponerlos En Convertirlos En RTX Core Bien El problema Es que Esta generación Es que Mientras que Los juegos No cambian Mientras que Los juegos No se pasan A las DirectX 12 O que no empiecen A utilizar RTX O sea El Render Tracing Ahí Hasta ese momento Van a tener un rendimiento Muy similar A lo que sería La generación actual Ese es el detalle Igual También faltan Los drivers ¿No? Tipos que ven Aquí la sexualicen Ahí Puede subir un poco El rendimiento Y puede ser Que veamos Una Una mejor Una mejor Optimización En los juegos Y ver ya Un poco más De diferencia Con la 1080 Pero Eso ya Va a ser Tiendo a unos meses Viendo Si le meten ganas Le pueden sacar Algo de jugo A esa gráfica Pero Todo esto Es mucho más Optimizar Ya que no hay Una Como vos decís Una diferencia Tan ¿Cómo decirlo? Grande Entre 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 los componentes Que tenía la gráfica Y ahora Lo único que les queda hacer Es intentar optimizarlo Al máximo Y sacarle el mejor provecho Claro Y también Lo que digo Todo el mundo se le da También lo mismo Es Si vos sacas Unas 2080 Ti Que tengan mucho mejor rendimiento Que la anterior En juegos ¿Qué hacemos las consolas? Ese es Es el detalle Yo creo que Yo creo que Yo creo que las consolas De hecho Aunque Mucha gente Piensa que Porque la PC Tenga más poder La gente se va a ir a PC Esto Es Más o menos Porque Vos pensás Para tener una consola Una 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 PC Con Realmente Una Diferencia muy abismal Entre una consola Hay una diferencia De precio Es decir Vos podés hacer algo Equivalente O un poco mejor Pero si querés Algo muchísimo mejor Digamos Jugar a 4K 60 FPS Ahí sí que hay una diferencia Porque La gente que compra una consola Sabe lo que va Sabe No va a tener los mejores No va a tener los mejores gráficos Pero va a tener Una consola consistente Por lo menos Que se van a sacar juegos Que van a estar ahí Y que no Dentro de esa generación No se va a quedar atrás Sabe que En la próxima generación Va a tener que comprar Esa generación Pero Él va a estar Adentro de esa generación Y no tiene tantas Preocupaciones Como tendrá Una persona en el PC Que generalmente Estamos Generalmente Estamos más informados De todo esto Y yo diría que Las consolas Las personas que juegan En consola No todas Obviamente Opa Hola Beta 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 Te me Beta Te me fuiste Beta Te me fuiste Gracias por ver el video. ¿Ahí estamos, Beta? ¿Tú me fuiste? No sé qué pasó, se cayó. ¿Hasta dónde me escuchaste, más o menos? Estabas hablando de las consolas. Sí, básicamente que son cosas más casuales, que son para gente que no tenga mucho tiempo o no tenga directamente mucho interés, por decirlo de alguna manera. Quizás en los videojuegos algo más casual, algo como... Bueno, un par de amigos nos vamos a comprar esta consola, es la consola más popular. Jugamos entre todos y yo qué sé, pero como te digo de vuelta un ejemplo básico, yo qué sé. Fortnite, Call of Duty, FIFA, ese tipo de cosas más, por decirlo así, normales. Y son para los que tienen la gente demasiada información sobre lo que son los videojuegos o la PC en general. Pienso yo. Sí, igualmente las consolas tienen, yo considero que tienen una ventaja, o varias ventajas, respecto a la PC. Primero que nada, el hecho de que todos los juegos se adaptaron a una sola configuración, que es el mando. Para mí eso, a mí eso me encanta, ¿bien? Yo de hecho siempre que puedo juego con un mando, ¿bien? En el caso de los juegos de PC lo que pasa es que vos tenés 400 millones de teclas, ¿bien? Sí. Y eso lleva un proceso de aprendizaje, ¿bien? Juegos como por ejemplo Dota. Yo estoy aprendiendo a jugar Dota ahora, ¿bien? Y Dota tiene 400 teclas, usa casi todo el teclado para jugar. ¿Bien? En cambio, hay MOBAs para consolas que utilizan los 10 botones que tiene la consola. ¿Bien? Sí. Es Mighty, por ejemplo. Es Mighty, claro. Creo que es de los mismos de... ¿de quién es? High Race Studios, creo que era. High Race Studios, exacto, exacto, exacto. Que son los mismos de Paradise. De Paradise. Y otro ventaja que ustedes tienen en las consolas también es la sincronización vertical automática. Yo soy una persona que a mí me encanta, yo todos los juegos los pongo con la sincronización vertical. Yo igualmente. Te molesto que estén, que tengas rayitas por ahí como... En un juego de campaña, por ejemplo, te quitan bastante de la inmersión, pienso yo. Un juego como Metro, de ese estilo Fallow también, te puede llegar a molestar bastante. No, y además el hecho de que si tú no tenés sincronización vertical, tenés el frame rate libre, hay parte de la información que te estás perdiendo. Básicamente. Básicamente. ¿No? Si no tenés... Si tenés los 90 frames y vos estás viendo 60 nomás. Aparte de la información la estás perdiendo. ¿Bien? Sí. Eso que hace que... La gracia de tener una consola y de tener ese tipo de sincronización vertical es que te da una... Como espectador, te da un mejor resultado del juego, al fin y al cabo. Porque tú estás viendo siempre algo muy fluido. Don te viene muy preparado, muy optimizado para que lo puedas jugar tranquilamente. Claro, claro. Y también, ustedes tienen en consola también el mito de los 30 versus los 60, ¿no? Sí, muchos juegos. Por ejemplo, Bloodborne está atrapado a 30. Personalmente, después de tanto tiempo jugándolo, te terminás acostumbrando. Pero en un shooter, pienso yo, ya es más complicado. En un juego en tercera persona, el que el movimiento importa. Pero al mismo tiempo, no es tanto la reacción, sino que cómo te llegas a desplazar. Y eso importa muchísimo más en un juego. En cambio, en un shooter tenés que tener mucha reacción. Tenés que ver bien, digamos, las cabezas. Ese tipo de cosas son muchísimo más importantes. Y tener una tasa de frames altas es muy importante. Por ejemplo, la mayoría de shooters que son para consola intentan superar los 30 frames. Ejemplos tenés bastante, está Rainbow, Battlefield con caídas, Overwatch. Yo qué sé, todos los Call of Duty en general deben tener una tasa de 60, por lo menos en la octava generación. Tienen una tasa de refresco bastante aceptable para que se pueda jugar de una manera tranquila. Y con unos gráficos bastante aceptables también. Entonces, ¿vos qué elegirías? ¿Más resolución o más frames? Yo personalmente prefiero siempre los frames. Son algo que para mí son casi que esenciales en juegos. Si yo, por ejemplo, ahora podía agarrar a Bloodborne y subir los 60, sería genial. Eso es algo que me pasó cuando yo jugaba en Play. Tengo el Dark Souls 3 acá. Y lo jugué perfectamente. Me lo pasé cinco veces y no te miento. Cinco veces y yo lo disfruté con amigos, todo. Fue re divertido. Después lo jugué en PC a 60 frames y fue una experiencia bastante bonita. Es decir, se notaba una fluidez más. No sentí que, digamos, tuviera tanta... ¿Cómo decirlo? Que jugara tan mucho mejor que cuando jugaba ahí. Pero es una experiencia más bonita, digamos. Es como un detalle bastante bueno en un juego en tercera persona. Es bastante notorio. Después de haber comparado así, está bastante bien. Pero te podés volver a adaptar sin demasiados problemas a los 30 frames en juegos de ese estilo. O sea, vos no sos de esa persona que dicen que los juegos, si no están... Luego un shooter, si no está a 60 FPS, es injugable. Mira, personalmente pienso que para un shooter jugarlo a menos de 60... No es injugable, pero es bastante molesto para mí, por lo menos. Para mí no es muy cómodo jugarlo una tasa menor a, digamos, 50... 45 te puedo aguantar. Pero 30 creo que ya para un shooter es muy poco. En cambio, para un juego de tercera persona no es tan horrible. Un juego de peleas también se puede jugar a 30 frames. Hay muchos juegos que se pueden jugar a 30 frames sin demasiados problemas. Bueno, este tipo de cosas está bueno hablar contigo porque yo, de hecho, yo no juego shooters. Yo los únicos shooters que juego, sigamos el caso, son matamarcianos. Bien, que son... Claro, los shooters viejos, los primeros shooters. Y como mucho, Tomb Raider. Bien, que Tomb Raider tiene un modo de juego que es bastante shooter. El modo competitivo, viste, que es shooter, ¿no? Pero así todo en Tomb Raider siempre termino usando orquiflecha. O sea, que tampoco no termino siendo tan shooter, tampoco. Bien, eso está bueno. Eso es extraño porque ya digo, yo soy un, sigamos acá, yo soy un retro gamer. ¿Bien? Me gustan... Más que retro gamer, soy una persona que odia el realismo. Odia el... No, no el realismo. ¿Cómo le podemos decir? ¿Cómo le podemos decir? Me gusta la jugadilla arcade. Digámoslo de esa forma. Sería como los juegos realistas, ¿no? El hecho de que un juego entiende a ser una simulación. A mí no me interesa. Yo prefiero un juego que sea... Divertido. Divertido. Más que nada, divertido. Aunque realmente creo que... Yo pienso que es algo que piensan la mayoría, ¿no? Porque juegos como... Capaz que vos tenés otra idea. Pero para mí juegos como Call of Duty... O como... Battle Fight no son... No son juegos realistas. Son juegos de arcades. Sí. Son juegos de arcades, ¿no? Es como una... Como decís, es una arcade de movimientos, disparos rápidos a toda velocidad. Y... Y... Y tiros, básicamente. No es una simulación de la realidad. Porque así no se mueve un soldado. Tampoco... Battlefield aunque sea así. Un soldado nunca va a ser así de rápido. No va a ser lo que hacen. Porque... Para mí a pesar de que todo sea una... Digamos... Simulación. Estás viendo que... Por otro ejemplo. Imagínate que alguien que agarra y se pone 100 de sensibilidad. Vos no vas a ver a nadie girando tan rápido en su vida. Con... En una situación real. O quizás teniendo una aparición tan exacta como la que tenés en un... En un juego. Por eso es... Básicamente una simulación. Pero eso es algo que también limita. Que el hecho de que... Siempre vas a tener un control excesivo... Eh... Jugando. Básicamente. Y teniendo una muy buena predicción. Estos siempre van a ser bastante arcades. Obviamente. Hay una diferencia. ¿Conocés a Tortilla Squad? No. La verdad que no. Tortilla Squad es un... Un youtuber también mexicano. Que habla también de esto. Y que juega... Básicamente juega a Battlefield también. ¿No? Battlefield 4. Battlefield 1. El otro está hablando de Battlefield 5. Y él tiene un vídeo donde explica que realmente... Que el único... A día de hoy. El único juego... De simulación... De... De... Shooters... Es el arma. El arma 4. Y él lo que hace es una comparativa entre... Cómo... Dispara un arma en arma 4. Y cómo dispara un arma en Battlefield. ¿Bien? Y en Battlefield... Es lo mismo que dispares... Una pistola... O sea... Para el daño que ocasiona... Es lo mismo que dispares una pistola normal... Que dispares un... Una bazooka prácticamente. Cosa que por ejemplo en arma no pasa. ¿Bien? Bueno... Tiene sentido... Porque en el juego... Vos te puedes tomar unas pastillas... Que digamos que son una especie de drogas... O cocaína... Sí... Pero tampoco muy exagerado... Vos te las tomas... Y te da un efecto de... Cómo decirlo... Eh... Más movilidad... Que si te causaron daño mucho en las piernas... Combina también un poco lo que es el RPG... Porque... Dependiendo de tu equipamiento... Vos tenés... Más defensa... Más daño... Con tus armas... Con lo que tengas... Es bastante equipable... Hay de hecho... Bastantes mercades... A los que... Porque vos en las misiones... Puedes conseguir armas... De otros jugadores... Y puedes venderlas... Y el chiste es... Cada vez conseguir un mejor equipamiento... Y... Ir mejorando tu personaje... Porque vos... Básicamente como un RPG... Y es como una combinación entre un shooter... Y un RPG... Y queda bastante... Bastante bien... Para los niveles... Iniciales o medios... El juego es bastante revista... No sé... Después cuando pasa un tiempo... Si... Habrá gente que... Aguante... Yo qué sé... 100 balas a la cabeza... Ya es una locura... Pero... Por ahora no aguantan tanto... Y este es bastante... Bastante divertido el juego... Por lo que estuve viendo... En el canal de... Un youtuber que se llama Snorux... No sé si te suena... Sube... Conter y ese juego... Y está... Y está bastante entretenido... ¿Cómo se llama el juego? Eh... Escape... From... Star... Starcop... No sé cómo... Muy bien cómo se pronuncia... A ver... Voy a escribirlo acá... Escape... Vos sos... Opa... Me fuiste de nuevo... Operar... T..... T — T — T — T — 2 T — 2 ั Morocco T — T — Sí Y ya está. Perdón por la interrupción, ya volví. ¿Qué pasó? No, vino mi prima y tuve que cortar un poco la cámara y ya está. Ok. ¿En qué estábamos? Te iba a hacer una pregunta. ¿Cómo te llevas con los componentes gamers? Ya vio que tenés una vincha gamer. Los auriculares gamers. ¿Tenés muchas cosas gamers en tu casa ahí? Te voy a mostrar. Me voy a mover un poco la cámara. A ver si te puedo mostrar. Esta es básicamente mi colección de juegos. Se lleva a apreciar un poco. Ahí estoy apuntando. Ahí está. Básicamente son juegos pirata igual. Antes se le jugaba mucho pirata en la Xbox 360. Pero toda esa montonada que es ahí. Son básicamente juegos de Xbox 360. De acá no puedo mostrar mucho. Bueno, no sé si ya va a ver. Pero voy a agarrar un par de cosas. Como te digo, tengo la Play acá. La PC. Mi teclado. Básicamente. Es este. Es un teclado mecánico. RGB ya vi. Tiene switches Brown. Que son de unos con muy buena durabilidad. No tanto sonidos, pero tienen una buena durabilidad. El teclado es de Viper. No es una marca muy conocida. No es una marca muy conocida. No es una marca muy conocida. ¿Buscaste algo bueno? Que capaz que no fuera tan conocido igual. El mouse lo busqué mucho más por la comunidad. Por mi palma. Porque yo tengo una mano no muy grande. Pero ancha. Entonces este mouse me gustó bastante. Que es uno de Corsair. Que me queda bastante cómodo. ¿Qué agarre tenés vos? Yo tengo este agarre. Creo que se llamaba Fine Grip. No estoy seguro. Que es básicamente que dejas un pequeño espacio. Entre. La parte de acá. Y la parte. A ver si lo puedo mostrar bien. Es como levantado. El Palm Grid se llama eso. Exacto. Un poquitito. No tengo toda la mano. Ni el de agarra. Que es como. No sé quién usaría este agarre. Me queda muy incómodo el eje. Que lo agarre así. Como que de garra. Que también. Ney. Si no conocés Ney Gentile ahí. Que mostró. Sí, sí. Muy raro ese agarre a mí. O sea. Me queda muy incómodo. Pero bueno. Habrá gente que está. Y tal. Y después tengo. Yo ya no es tanto así. Pero algunas figuritas de juegos. Y ese estilo. Y básicamente eso. Y un. OFFICER AMOR Y seguramente es g used. 組itaria. Entonces. Y si digamos así. Sí, mi escritorio con mi mouse, mis cosas que están bastante bien, mis audiculares, son solos acá. Y está, más o menos eso. Tampoco es que tengo una colección de teclados o así no... ¿Y tenés muchas lucecitas con RGB el gabinete? Mirá, te vas a re bucha, pero tengo un ventilador solo, un ventilador solo que me dijeron que me iba a iluminar todo el gabinete, y es una lucecita sola. Y bueno, está bien, está bien. Como medio triste, tengo todo el panel ahí, bastante normal, pero tiene una ahí, y se ve todo ahí, y solo se ve una albicita ahí en el ventilador. Eso está bien, está bien. En mi caso yo particularmente no me gustan las cosas gamers, ¿bien? De hecho, yo uso auriculares para uso general, auriculares como mucho estudio. Yo tengo auriculares de estudio, que tienen un buen sonido dentro de todo, bueno, lo que es micrófono no es un micrófono gamer, tampoco es un micrófono de estudio. Y yo soy de la idea de que también es otro de los mitos que hay también acerca de la computadora, de la computación, es que los productos gamers son de mejor calidad, o porque sea gamer, o que tenga luces, es diferente. No, eso es bastante mentira. El único problema que hay es que es mucho más fácil, digamos, buscar un producto por el hecho de que sea gamer, generalmente porque están hechos para videojuegos, pero estos hasta cierto punto. También auriculares que son bastante buenos, que no son gamers, como los que vos podés tener, yo he tenido algunos que aunque no sean gamers, son bastante buenos. Generalmente hay bastantes auriculares que no son así, como estos grandes, sino que nuevamente auriculares de esos que se utilizan muchas veces para escuchar música, cuando vas en, yo que sé, en Obligus, o ponerte que hay gente que va a caminar, esos auriculares que son bastante chiquitos. ¿Cuánto te salió eso que vos tenés? Esto sí me salió bastante caro, ahora están un poco incluso más caros, creo que me salió 1750 si no recuerdo mal, pero los miré bastante tiempo y me gustaron mucho, es decir, lo que menos vi fue el diseño, me gustó el micrófono, me gustó el sonido, me gustó todo y venía con un diseño bastante bonito y entre todo, más o menos pensé y dije, bueno, tengo la plata, me lo puedo permitir y me lo compré, básicamente. Claro, porque por ejemplo, unos auriculares de estudio para grabación valen 40 dólares, por ejemplo, más o menos, algo más o menos bueno. Estamos hablando de más o menos mismo, unos 1200, 1500 pesos. Claro, el detalle que suelen tener los micrófonos, la ventaja que tienen en ese caso los auriculares es que vienen con micrófono. Los auriculares de estudio no traen micrófono. Pero ahora, por ejemplo, yo tengo estos que son unos auriculares que vienen pensados para teléfono. ¿Bien? Sí. Que tienen un cable coso. Y sin embargo, claro, son un estilo bastante sencillo dentro de todo. Sin embargo, no tienen buen ver, son horribles, pero suenan bien y son económicos. Me suelen bastante económicos. ¿Bien? El detalle que yo pienso es que muchas veces la gente se deja viar por eso, ¿no? Por los nombres o por el hecho de que diga gamer. Vos comprándote, por ejemplo, ¿te habrás dado cuenta que cuando te compraste tu mouse habrás visto un mouse de 300 pesos que son gamers? Sí. Sí, de hecho, antes cuando, digamos, tenía 11, 12 años, no tenía mucha idea. Entonces, yo me dejaba, tengo una laptop ahí y yo me compré un mouse que decía gamer. Básicamente, tenía lucecitas, era como muy atrayente. Entonces, me lo compré. Y hay mouse que, a pesar de que sean baratos, si digan gamer, son buenos. No todos, obviamente. Algunos salen muy malos. Pero algunos, bueno, te podés comprar como por 500 pesos con un buen rendimiento, bonito. Y que a mí, personalmente, creo que me duró alrededor de un año y medio. Que pienso que es un tipo bastante bueno. Pero siento que el mouse tiene un agarre cómodo. Está bueno. Y lo más raro es que era de Colke. Esto fue lo más raro. Salió bueno y era de Colke. Eso te iba a decir yo, justamente. Colke yo no compré nada de Colke porque es horrible. Es la peor calidad que hay. No, es una esquerosidad. Mira, te digo más, yo compré unos auriculares con el mismo diseño Por Amazon, ¿no? Hace tiempo. Por Amazon. Del mismo diseño que uno de los que vendían acá. Y yo lo compré. Y ese auricular me duró también más o menos un año, un año y medio y empezó a andar mal. Era barato. Entonces está. Después me lo compré en Uruguay. O que me salía, creo que lo mismo o un poco más barato. Esos auriculares no me duraban unas semanas sin que algo fallara. O fallaba el micrófono. O uno lo dejaba andar. Y todo el rato con la garantía. Al final lo dejé de llevar. Me tuve que comer la estafa. Y no volví a comprarles nada más de Colke. Porque es como muy aleatorio. Algunos productos pueden ser buenos y otros productos pueden ser horribles. Es muy aleatorio con Colke también. A mí yo todo lo que he tenido Colke me ha salido malísimo. De hecho, yo trabajé un par de años. Trabajé tres años en la casa de informática. Arreglando computadoras. Y nosotros no compramos Colke. Porque eran cosas muy económicas pero no te servían. No te servían porque la gente te lo volvía cada rato. Entonces nosotros compramos una marca que se llama Habit. Habit. ¿La conoces? ¿La has visto acá? Seguramente. Habit. Creo que sí. Habit, por ejemplo, tiene cosas relativamente económicas. Pero de una calidad bastante buena dentro de todo. ¿Bien? Genius también es otra de ellas. Otras cuantas más. Pero ya le digo. Detalle es que como se creó ese concepto de que las cosas gamers son mejores. Entonces pasa eso también. El hecho de que marcas como Colke o como marcas económicas hagan cosas que le pongan el título de gamer. ¿Bien? Y... Y hagan basura. Básicamente. Sí. Bien. Justamente lo que vos tenés ahí son, si no me equivoco, son... Los auriculares son... Kingston, ¿no? HyperX. No, estos son HyperX. Son de Kingzor. Sí. Son los HyperX. El modelo... Creo que es el 1. Porque el 2. Eh... Era como mucho más... Eh... ¿Cómo decirlo? Esto... Era bastante más circular. Y era bastante más caro. Entonces estaba feliz. Y esto sí. Creo que no hay mucha diferencia. Creo que esos estaban como... 3000. Por ahí. Los... 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 ¿Vos viste la review que hizo Ned Gentile de esos auriculares, no? ¿Sos auriculares? ¿Cuál? Esos auriculares que tú tenés puesto ahora. Sí. Dijo que eran los únicos auriculares que valía... De gaming que valía la pena, básicamente. Mmm. Claro, porque estamos hablando de que además de... Gamer es... Es... Le gusta la música también. Es melómano, si vamos a dar el caso. Bien. Y eso está bueno. Bueno, ahí tenemos otro... Otro... Otro gran personaje... Que vos también... También es... También es uruguayo. ¿Sabías que Ned es uruguayo también, no? Sí. Eso lo sabía. Sabía que había nacido acá... Y después había ido. Pero... Vos te das cuenta que tiene un acentito, ¿no? Un acento raro, ¿no? Vive en España y no tiene un acento muy... Muy español. ¿Viste? La verdad es que si no me lo hubieran dicho un amigo, no tenía ni idea. Porque yo le noto acento español, pero... Yo qué sé. Sí. Pero es otro gran rompedor de mitos, ¿no? Es una persona que le gusta bastante... Hablar de los mitos, de ese tipo de cosas. Y le gusta bastante romper esos mitos. Y bueno. Creo que poca cosa más nos quedaría. Estuvo muy buena esta conversación. Que se repita. Algún día estaría bueno que le dijera que lo podíamos hacer un directo. Sí. No sé, capaz que ahora no. Pero capaz que para el mes que viene nos comprometemos a hacer un directo. ¿Está? Pero lo realizamos con tiempo. Lo que pasa es que yo los viernes no puedo. Los viernes no puedo. Estoy medio apretado. Y yo lo suelo hacer los sábados. Pero me dijiste que vos mañana no podías. ¿No? Tenías tus vueltas. Así que bueno. Ahí te vinieron a visitar. Bien. Y bueno. Yo me voy despidiendo. Beta ya se fue. Yo me voy despidiendo. Menos de una hora fue el video. Espero que les haya gustado. Espero que... Eh... Les haya resultado interesante que... Una vez... Empezamos un poco raro. Pero... No sé. Empezamos un poco raro porque... Hablamos un poquito de... Y esa primera parte fue como un monólogo. Él me hacía algo y yo contestaba. Y... Pero después fue un poco más fluida. Estaría bueno. Vamos a hablar nuevamente con... Perdón. Eh... Vamos... Voy a hablar... Para otra vez... Con... Con Beta. Y ya veo que... Nos vamos a llevar bien. Creo que nos vamos a llevar bien. Espero que les haya gustado el video. Hasta la próxima. Hasta la próxima.